El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles, agradeció en Morelia al gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, su respaldo al proyecto para ampliar las instalaciones del campus de la UNAM en la capital del estado. El rector de la UNAM y el mandatario michoacano visitaron las instalaciones del campus Morelia, donde realizaron un recorrido por el Parque Poliédrico y Topológico en el Paseo de las Ciencias Yolanda Gómez Castellanos, donde de manera lúdica se enseña a niños y jóvenes temas como el sistema solar, la evolución de la tierra, matemáticas, la actividad volcánica, entre otros. En el marco de este recorrido, también por espacios donde se desarrollan investigaciones de alto nivel con impacto a nivel nacional e internacional, José Narro destacó que el trabajo de este campus es fruto de la alianza y ejemplo de cómo se puede trabajar articuladamente entre instancias educativas, gobiernos y empresarios, sobre todo cuando el ahora gobernador encabezó la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.